La política argentina suele pasar por el ridículo las 24 horas, para no decir 26, porque si hubiera 26 así lo haría. La última moda del kirchnerismo, ¿cuál es? Tratar de mover un proyecto de ley para prohibir los funcionarios que tuvieran cuentas offshore. La verdad es que si eso fuera una norma, que se hubiese utilizado también en el pasado, Néstor Kirchner nunca habría podido ser presidente de la nación, porque como gobernador de Santa Cruz decidió colocar los fondos de la provincia en Suiza. Y si bien no es una plaza offshore oficialmente y declarada, en el momento que lo hizo Néstor Kirchner sí lo era. No solo por el anonimato, sino por otro tipo de condiciones particulares. Así que entonces nos encontramos con estas circunstancias tan particulares, de un kirchnerismo que ante cada error de Cambiemos cree que hay una oportunidad para cambiar en cuentas que dicen que no están en condiciones de ganar una elección, si no es con Cristina Fernández. Qué pobres, ¿no es cierto? Qué pobres que son. Mientras tanto, calladamente, un gobernador peronista ya está con problemas económicos graves. ¿Saben quién es? Chubut. Ya decidió comenzar a pagar sueldos con cuasimonedas. De eso, de eso nadie habla.